Bien, señores, con las seis, con las seis, cincuenta y nueve minutos, seis, cincuenta y nueve minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes, 26 de enero del año 2020, en este día de la conmemoración del 208 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, miren, en el día de hoy vamos a ver cuáles son los temas que tenemos aquí marcados. Bueno, desde luego que nos referimos a la conmemoración, Duarte, fe en un propósito por encima de todos los obstáculos. Entonces, nos referimos a la nueva, a la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, a la ratificación de estos jueces, o no, a la elección de estos jueces, y la ratificación del juez Ortega en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, también tenemos aquí una joya, ¿no?, que es un nuevo ensayo de Fukuyama, de Francis Fukuyama, que nos sosequió Montserrat de Espaillat y que aprovechamos en este fin de semana largo para leerlo. Y hay cosas ahí muy interesantes. Bueno, señores, miren, no hay duda, no hay duda. Duarte, su figura está por encima de todas las demás en lo que fue la concesión de una república independiente, no obstante cualquier obstáculo. Estamos hablando de la visión de futuro de un hombre, de la visión de futuro. Estamos hablando de hacer cosas proyectadas hacia las futuras generaciones, porque el proyecto de Duarte, en vida y en actuación de Duarte, no fue un proyecto que gozó de esa popularidad unánime con la que contó en los años posteriores, cuando la figura del padre de la patria alcanzó la mayor dimensión, sino que en la época en que le toca actuar, el proyecto de Duarte era uno de los tantos proyectos de los cuatro o cinco o seis proyectos que había en la república que no existía todavía para separarse de Haití. Y era entonces el más idealista, el que se entendía que estaba menos aterrizado sobre la realidad. Entonces, esa realidad le indicaba a todos los otros que obtenían un proyecto pro francés, que lo hemos hablado, o un proyecto pro español, el de Duarte se le llamaba el proyecto de los colombianos, que entendían, a diferencia del proyecto de los trinitarios, que era una quimera, pues, producir la separación de Haití sin contar con el respaldo de alguna potencia que hiciera que después de la separación los haitianos se mantuvieran, pues, en su territorio sin pretender volver a conquistar la parte del territorio dominicano. Entonces, esto, en el primer gobierno, por ejemplo, de Buenaventura Báez, bueno, se logró un equilibrio, se logró un equilibrio porque el presidente Buenaventura Báez llegó a un acuerdo producto de sus relaciones en Europa, llegó a un acuerdo con Francia, Inglaterra y España que ellos, en cierta medida, garantizaban que Haití, pues, no intentara de nuevo lo que ya había intentado tantas veces después que se produjo la proclamación de la independencia o de la separación, porque a eso es que alude el documento del 16 de enero, alude a la separación de Haití. Entonces, ya sabemos que hubo decenas de batallas posteriores, más de 10, por lo menos 10 invasiones, y en ese periodo, que fue el primer gobierno de los seis que hizo Buenaventura Báez, que es el primer gobierno realmente liberal que se ha hecho en la República Dominicana, me refiero al primer gobierno de Buenaventura Báez, ahí hubo una etapa de cierta tranquilidad por ese acuerdo, pero después, posteriormente, las cosas fueron distintas, fueron distintas, y esa afiliación que no se daba ya por anexión, aunque sabemos que se dio la anexión a España, y que después de la anexión a España, incluso se discutió y se debatió un proyecto de anexión a los Estados Unidos, que ese proyecto se frustró. Pero la dependencia económica, entonces, que no se produjo de manera directa a través de la afiliación de la naciente república a otra potencia, terminó dándose por razones económicas, porque entonces empezamos con el tema del endeudamiento, que era prácticamente imprescindible, para subsistir, y nos amarramos con un primer endeudamiento, que fue el endeudamiento Harmon, que fue después sustituido por otro endeudamiento, aún peor, y por otro, aún peor. Hicimos una conjunción ahí de tres endeudamientos, que mantuvieron al país sin independencia económica, en una larga trayectoria de su existencia. Entonces, bueno, siempre destacar, siempre destacar el papel de la juventud en esta hazaña que encabezó Duarte, siempre destacar el papel de la juventud, porque Duarte era apenas el segundo de los de mayor edad en su proyecto, porque tenía, por ejemplo, el caso de Benito González, que tenía 27 años, Duarte era menor que Benito González, pero la mayoría eran muchachos, la mayoría eran muchachos, muy jóvenes. El caso, por ejemplo, de Pedro Alejandro Pina, a la hora de la fundación de la Trinitaria, tenía apenas 18 años de edad, 18 años de edad. Habían varios de ellos que tenían 19 años de edad. Jacinto de la Concha tenía 19 años. José María Serra tenía 19 años. Felipe Alfau tenía 19 años de edad. Entonces, Juan Isidro Pérez tenía 21 años de edad. Felimaría Ruiz tenía 23 años de edad, igual que Juan Nepomuceno Ravelo, 23 años de edad. 23 años de edad. Entonces, ese es el cuadro de estos jóvenes que fundaron la Trinitaria. Desde luego, en ellos, como ocurre con todo el espíritu de la juventud, hay un optimismo, si se quiere, desmesurado, desbordado, y gracias a Dios, tenemos la República Dominicana por eso, porque esos muchachos no se sentaron a ver todos los obstáculos que tenía ese proyecto, sino que lo echaron hacia adelante. tuvieron desde luego que coaligarse con personas que tenían la experiencia que ellos no tenían. Tenían la experiencia, por ejemplo, que tenía bobadilla en el ejercicio del Estado. La experiencia que tenía, aunque era joven, pero ya tenía experiencia de Estado. La experiencia que tenía Buenaventura Báez, que había sido constituyente en Haití, y fue de los principales constituyentes dominicanos en la aprobación de la primera constitución. Entonces, aparte de esto, está también el drama personal, el drama familiar que vive Juan Pablo Duarte. Cuando hablamos de Duarte, hablamos de Duarte y hablamos de Duarte y dos hermanos más. Hablamos de Duarte y hablamos de Vicente Celestino Duarte, que fue el hermano, el hermano mayor por su aporte, porque de los 11 hermanos que tuvo Juan Pablo Duarte, Vicente Celestino Duarte y Rosa Protomártir Duarte, son las que se integran con él al proyecto de la independencia, pero no están fuera de un cuadro familiar que fue realmente muy dramático, muy dramático, porque de los 11 hermanos, la mayoría fallecieron a muy temprana edad o fueron afectados por otras situaciones. Aquí tengo una referencia que hace la profesora Eleonor Grimaldi Siliet, que hizo ella en una conferencia, entonces, esto está publicado por el Instituto Duarteano, aquí ella hace referencia a los 11 hermanos de Duarte y dice más o menos cuál fue su triste final. Se refiere, por ejemplo, de esos 11 hermanos a María Josefa. María Josefa nació el 19 de marzo de 1810 en Santo Domingo, debió fallecer antes de agosto de 1943 en Santo Domingo, fecha que se origina el testamento de su padre. Esta es María Josefa, que murió pues a muy temprana edad. Está el caso de Manuel. Manuel nació el 11 de diciembre de 1811 en Santo Domingo y falleció apenas cinco días de haber nacido, el 16 de diciembre del mismo 1811. Ana María se cree que nació por el año de 1814 en Santo Domingo, falleció muy niña el 9 de octubre de 1816. Manuel nació el 21 de noviembre de 1816 en Santo Domingo, falleció a los dos años de edad, el 19 de octubre del año de 1918. Filomena nació el 5 de julio de 1818 en Santo Domingo, falleció soltera en diciembre de 1865. Entonces está el caso de Rosa Duarte, Rosa protomártir, nació el 28 de junio de 1820 en Santo Domingo, falleció soltera el 25 de octubre de 1888 en Caracas, Venezuela. Juana Bautista, Juana Bautista nació el 24 de junio de 1824 en Santo Domingo, debió fallecer antes de agosto de 1843. Manuel Amaralos nació el 8 de agosto de 1826 en Santo Domingo, estando en el exilio sufrió un ataque demencial, nunca contrajo nucia y fallece el 8 de agosto de 1890. María Francica debió nacer por el año de 1831 y falleció soltera el 17 de noviembre de 1889. Entonces, Juan Pablo Duarte era el cuarto, era el cuarto de estos 11 hermanos, la mayoría de los cuales fallecieron a muy temprana edad y algunos de ellos, algunos de ellos, no sólo en el caso de Manuel, pues tuvieron problemas demenciales, tuvieron problemas realmente demenciales. Entonces, es un hombre con este cuadro, en estas circunstancias, que no obstante a ella, pues encamina, encamina el proyecto que nos ha permitido pues tener una república soberana, tener una denominación de la que nos sentimos orgullosos, que es la de dominicanos, junto con una cultura, una costumbre, que nos hacen parte de este conglomerado. Juan Pablo Duarte, sin duda alguna, es el padre de la patria dominicana, que hoy pues estamos conmemorando el 208 aniversario de su natalicio. Entonces, señores, quiero lamentar mucho el fallecimiento del empresario Fran Guerrero. Fran Guerrero, empresario de Fran Guerrero Motors, muy conocido su establecimiento. Fran Guerrero tenía 62 años de edad, falleció lamentablemente de COVID. Desde luego, tenía que estar ligado a otra complicación. Él fue entubado durante dos semanas y lamentablemente pues falleció el querido amigo Fran Guerrero, un hombre a quien tuvimos la oportunidad de conocer, de tratar, un trabajador incansable que pues levantó una empresa, hizo una fortuna realmente en base a su trabajo, a su dedicación. Fran, pues si fuera digamos por hobby, su hobby, su encanto era cantar. Él había ganado, bueno, él fue de los finalistas del Festival de la Voz en el que ganó Fernando Villalona. Él fue de los finalistas si no ocupó el segundo, ocupó el tercer lugar. Él fue de los finalistas de ese Festival de la Voz en representación de su provincia de la Altagracia, en su representación de Higüey. Pero ya Fran tenía actividad comercial en Higüey y entonces no se dedicó no se dedicó digamos a la parte artística sino que siguió en la actividad comercial pues tenía una tienda que llegó a tener cierta cierto desarrollo en Higüey hasta que un día pues decide vender su negocio en Higüey y se traslada a Santo Domingo y empieza el negocio de la venta de vehículos pero en el negocio de la venta de vehículos incursiona en el real negocio de la venta de vehículos porque el negocio de la venta de vehículos no es la venta de un vehículo sino el negocio de los dealers en gran medida es el financiamiento de la venta de la venta de los vehículos entonces Guerrero fue pionero en esa en esa actividad alcanzó un desarrollo increíble en un momento determinado por las carreteras del país se movían dos tres mil cuatro mil vehículos financiados por por su negocio de manera indirecta entonces ya después él no estaba ya directamente vendiendo vehículos sino que se quedó en la parte más bien del financiamiento entonces Frank que lástima que lástima el hobby el placer de Frank era pues ir con una guitarra agradar cualquier amigo y eso pues es es inolvidable así que nos sentimos mucha pena cuando nos nos enteramos del fallecimiento de Frank Guerrero nuestra solidaridad con su con su familia entonces señores el Consejo Nacional de la Magistratura creo que ha quedado muy bien esta vez frente a la sociedad muy bien muy bien porque los cuatro jueces que fueron escogidos para el Tribunal Constitucional son jueces de carrera los cuatro es decir ahí no hubo nadie que no viniera de la carrera judicial y entonces son gente de la carrera judicial pero todos con una trayectoria realmente ejemplar admirable entonces hay que reconocer que esta esta elección fue una una elección sumamente atinada se escogió por ejemplo a la magistrada Carmen Carmen Santana esta magistrada del Carmen Santana Cabrera pues la última función que tenía viene de la segunda cámara penal de apelación de Santiago entonces una magistrada una profesora realmente muy distinguida en el caso el caso de Eunice Vázquez Acosta debió ser miembro del Tribunal Constitucional desde desde hace tiempo pero bueno ella es una mujer de fe y sabe que todo tiene su tiempo Eunice que fue la presidenta de la segunda sala de la Cámara Civil de apelación de la Corte de Apelación del Distrito Nacional una magistrada sumamente competente había sido designada como la embajadora dominicana en la santa sede ella ocupa esas funciones en el momento en que ha sido designada como nueva juez del Tribunal Constitucional de manera que ahora estará en vacancia de nuevo la embajada dominicana en la santa sede que es la posición que ocupaba Eunice la magistrada Eunice Vázquez Acosta que ahí veía una reseña que un báculo que le regaló al Papa Francisco ahora a propósito de las navidades está entre los regalos que más apreció el Papa en este fin de año nuestras felicitaciones para estas dos distinguidas damas que llegan al Tribunal Constitucional al igual que para el juez José Alejandro Vargas un juez de una trayectoria pública bastante conocida y respetada respetada que cuando un juez alcanza digamos esa valoración es porque su trayectoria lo avala cuando incluso la gente en oportunidades en que ha estado en desacuerdo con decisiones del juez Vargas sabe que al juez Vargas no le anima ninguna otra cosa que querer hacer justicia querer aplicar la justicia entonces ahora está en una nueva área donde sabemos que el juez Vargas pronto en materia constitucional pues estará también haciendo sus aportes al igual que el magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega también de excelente excelente currículo es decir estas cuatro cuatro escogencias fueron inmejorables y igual sólo habían cuatro puestos pero había gente ahí muy competente también ahí habían otras personas que cuya escogencia habría sido igual de correcta que la de estas cuatro personas pero dentro de las personas que podían escogerse yo creo que la selección del consejo nacional de la magistratura ha sido la más apropiada nada que ver esto con lo que ocurrió con la junta central electoral pero eso no fue el consejo nacional de la magistratura aunque si hay intervenciones de los mismos actores pero nada que ver con eso es decir esto fue una elección realmente muy correcta igual que tengo que destacar tengo que destacar la ratificación del juez Ortega yo creo que en términos institucionales la señal que se da ahí es la que una sociedad como esta necesita es que usted no puede ser juez hoy que ha tomado decisiones importantes y entonces mañana por cualquier cosa aún teniendo la oportunidad de mantenerlo a usted como juez mañana por cualquier cosa ya usted no tiene esas funciones y por qué no por qué no por qué no institucionalizar una carrera por qué no avalar una carrera si hay oportunidad de avalar una carrera como había la oportunidad de avalar la carrera y extender la carrera de del juez Ortega también un juez de cuya honorabilidad nadie nadie tiene la menor duda nadie tiene la menor duda esto no quiere decir que usted esté en acuerdo con todo lo que le haya decidido pero de la honorabilidad y de la capacidad de la competencia del juez Ortega nadie tiene la menor duda de manera que también su ratificación nos parece que fue un mensaje correcto por parte del Consejo Nacional de la Magistratura entonces señores miren hicimos alusión hicimos alusión a esta obra de Francis Fukuyama esta obra de Francis Fukuyama se titula identidad la demanda de dignidad y las políticas las políticas de resentimiento Fukuyama escribió una obra clásica el fin de la historia y el último hombre entonces se entendía que Fukuyama y cuando estaba hablando del fin de la historia estaba hablando del fin de la historia como la conocemos o que la historia ya en términos de la evolución que había previsto Marx o que había previsto Hegel habían llegado a su final Marx habló de un tipo de evolución de un determinismo histórico que nos llevaba al establecimiento de un sistema socialista como la etapa previa de un sistema comunista hacia eso evolucionaba la sociedad después que salió de la esclavitud hacia el feudalismo del feudalismo hacia el precapitalismo y hacia el capitalismo del capitalismo hacia el socialismo del socialismo hacia el comunismo y ya ahí viviríamos una etapa superior en la que no habrían diferencias de clase eso era digamos el determinismo histórico marxista por otra parte entonces Hegel hablaba de un predominio del liberalismo de las democracias liberales lo que ocurre después del derribo del muro de Berlín parece dar la razón a Hegel cuando se escribe el libro este famoso de Fukuyama el fin de la historia y el último hombre parece dar la razón a Hegel porque Hegel habló de un predominio de la democracia liberal y si se toma en cuenta que a principios de los setenta solamente habían en el mundo treinta y cinco democracias liberales treinta y cinco apenas entonces cuando pasamos a un mundo donde la mayoría de los países viven en democracias liberales entonces aparentemente ha triunfado la democracia liberal y entonces ahí ya la historia ha llegado a una etapa final de lo que estuvo pronosticado esa era la lectura que se daba básicamente a lo que planteaba Fukuyaba pero en este ensayo él precisa que cuando él se refería al fin de la historia cuando se refería al fin de la historia no estaba aludiendo al fin como final sino al fin como propósito al fin como propósito y en esta en esta obra pues sobre todo analiza los últimos fenómenos que estamos presenciando a partir del año 2010 con todos los procesos que se dieron en la primavera árabe con un resurgimiento de los nacionalismos con la politización del fenómeno religioso sobre todo lo que tiene que ver con con el islam y todo lo que esto está todo lo que esto está provocando entonces en el fondo lo que está planteando es que situaciones que la explicamos y creemos que sus orígenes están en situaciones de la economía si bien es cierto que hay marginalidades de la economía que pueden estar influyendo Fucoyama relaciona todos estos movimientos con un reclamo de identidad un reclamo de identidad como un resurgir de un yo un yo que quiere ser parte de lo colectivo que quiere ser parte de lo colectivo y entonces aquí habla de tres términos en lo que están detrás de todos estos movimientos detrás de estas cuestiones el abra por ejemplo de lo que es el timos reflejado digamos como ese como ese deseo de reconocimiento que tiene el alma habla de la de la isotimia cuando se refiere a la isotimia está hablando de el reclamo que suyace en muchos grupos por ser tratados iguales que la colectividad por no ser tratados con discriminación estamos hablando de la mujer que quiere igualdad de género estamos hablando de las personas que no quieren ser tratadas de manera diferente por sus preferencias sexuales es decir reclaman derechos que los igualen con el colectivo ahí él está hablando de isotimia pero entonces está la megalotimia que es cuando hay un reclamo de superioridad de quienes entienden que lo que hacen que lo que pregonan está por encima de lo que hacen todos los demás y todos estos fenómenos suyacen detrás de esta situación en conclusión en conclusión hay cada vez una tendencia que de la que es parte del profesor por ejemplo Richard Talley que no hemos referido aquí a sus obras que invista un poco el análisis a la psicología no sólo no sólo a los factores de la economía sino a factores de la psicología que explican fenómenos que con respuestas económicas no son suficientes las respuestas económicas porque aunque formen parte del paquete no es lo que no es lo que origina la base de estos de estos reclamos y finalmente finalmente para para esto a propósito de un debate que teníamos recientemente o de cosas que hemos discutido aquí con relación a la situación de los Estados Unidos en la que él hace énfasis recuerde que nosotros hemos venido planteando sistemáticamente el tema este del deterioro de la clase media que se afianzó con Obama a pesar de lo de lo de una serie de cuestiones y que todas estas cosas pues parieron los fenómenos posteriores y ayudaron al triunfo de Donald Trump en el año 2016 desde luego también venía lo del tipar y venían una serie de cuestiones que datos concretos ofrece el profesor Fukuyama aquí sobre la situación de Estados Unidos él dice según un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional sobre el vaciamiento de la clase media las personas que ganaban del 50% al 150% del ingreso medio disminuyeron del 58% al 47% de la población entre el 2000 y el 2014 solo un 0.25% lo hizo moviéndose hacia niveles de renta superiores un asombroso 3,25% bajó en la escala de ingresos esta desigualdad se intensificó durante la crisis financiera del año 2008 en la que maquinaciones y decisiones políticas del sector financiero crearon una burbuja de activos cuyo estallido destruyó el ahorro y los empleos de millones de estadounidenses de a pie y de muchos otros en todo el mundo es decir que estas cosas que después llevaron a Donald Trump y a la incidencia que tienen aún perdiendo las elecciones están también explicadas en fenómenos anteriores que lo describe muy bien en esta obra el profesor Fukuyama cambio y fuera cambio y fuera